Vamos a ver, hoy les traigo la saga completa del panda favorito de muchos. Desde donde conoce a los 5 furiosos, se enfrenta a Tai Long, Guerrero Dracón de verdad, vuelve a casa, a Lord Chen, al Maestro Kai, Pues vengo listo para una revancha, e incluso a la más reciente, la Camaleona en Kung Fu Panda 4. No somos tan diferentes. Así que ponte cómodo y déjate cuento, Kung Fu Panda, la saga completa en un video. Todo comienza con la primera entrega, donde Poe descubre sus habilidades en el Kung Fu, además de que conoce a los 5 furiosos y se enfrenta a Tai Long, todo esto en Kung Fu Panda del 2008. Esta película comienza con la leyenda de un gran maestro de Kung Fu, quien siempre estaba en búsqueda de contendientes dignos, por lo que llega un lugar donde un animal vado lo retan, así que en un abrir y cerrar de ojo los derrota a todos. Además los 5 furiosos quienes son el grupo más valiente del valle le tienen mucho respeto, quienes se unen a él para ir contra los villanos, pero pronto nos damos cuenta que el valiente maestro en realidad es un oso panda llamado Poe, quien solo estaba soñando que era un valiente maestro. Mientras nos damos cuenta que admira mucho a los 5 furiosos, baja con su padre el señor Ping, quien le pregunta que estaba soñando, a lo que Poe le miente diciendo que con fideos, así que Ping cree que pronto estará listo para heredar el restaurante, y sobre todo la receta secreta. No creo. Por otro lado vemos que los 5 furiosos están siendo entrenados por su maestro, llamado Chifu, pero el entrenamiento es interrumpido ya que el maestro del maestro Chifu le está llamando, el cual es una tortuga mejor conocida como el maestro Owe, quien le dice que tuvo predicciones de que Tai Lung está por volver, aunque Chifu le asegura que está en prisión. Sin embargo, como las predicciones del maestro Owe siempre suelen ser muy exactas, decide mandar a alguien para que refuerce la celda de Tai Lung, mientras que el maestro Owe le dice que ha llegado el momento de buscar al elegido para que se convierta en el guerrero dragón, el cual recibirá el secreto del poder ilimitado, así que Chifu le pregunta a su maestro quién podría ser el elegido, pero... Yo no sé. Bueno, aún no está muy seguro de quién podría ser. Más tarde anuncian que están por elegir al guerrero dragón, por lo que Poe irá a verlo, aunque lo malo es que se entretiene con su carrito de fideos, así que llega tarde y se da cuenta que le cierran la puerta, por lo que tiene que escalar para poder alcanzar a ver, donde empiezan a presentar a los cinco furiosos y Poe está muy asombrado, quiere entrar para verlo de cerca, pero se da cuenta que no puede lograrlo. Luego el maestro Owe le dice a todos que siente que el guerrero dragón está muy cerca de ellos, así que pronto empieza a levantar su mano para elegirlo, mientras que Poe quiere entrar con algunos fuegos artificiales, pero en ese momento llega Pink, quien le dice que debe volver al trabajo, ya que él es el elegido para recibir la receta secreta, pero Poe le confiesa que en realidad no soñó con fideos. En ese momento Poe sale a toda velocidad y termina en medio de la arena donde está Owe, el cual justamente lo está apuntando, pero parece ser que le iba a apuntar a Tigresa, sin embargo Poe se da cuenta que en realidad sí lo está apuntando a él. Chifu quiere detenerlo, pero Owe le dice que su elección es correcta, aunque Chifu le dice a los furiosos que él se encargará de que el panda renuncie. Por otro lado llega el mensaje a la prisión de reforzar la celda, pero lo malo es que una pluma del pato termina en las manos de Tailón. Volviendo con Poe está impresionado con el lugar, mientras que Chifu le dice que aún no está listo, aunque sí le advierte que los entrenamientos eran muy intensos, por lo que ve como los furiosos son muy hábiles. Luego le pide que le muestre qué es lo que tiene, por lo que Poe se prepara para dar su mejor técnica. Después sin querer termina en la sala de entrenamientos de los cinco furiosos, y parece que no le va muy bien. Por la noche los cinco furiosos no pueden creer que él se haya elegido, mientras que Poe lo escucha todo. Trata de hablar con ellos donde Gruy amablemente le dice que tiene que irse a dormir, pero Tigresa le dice que si respeta lo que hacen ellos se irá por la mañana. Después se va a reflexionar un rato, donde lo alcanza el maestro Owe, y le dice que parece que encontró el árbol sagrado, donde se da cuenta que Poe quiere renunciar, ya que éste cree que no está listo. Pero en ese momento el maestro Owe lo motiva con una de sus grandes frases. El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por otro lado, Tylon usa la pluma y pronto se libera, mientras que los guadarrinoserontes tratan de detenerlo, pero pronto Tylon les muestra sus habilidades en el Kung Fu, así que los empieza a derribar uno a uno. Entonces tratan de encerrarlo en la cueva, pero Tylon se las arregla para escapar del lugar, mientras que toma al pato y le manda un mensaje a Chifu, donde le dice que el verdadero guerrero dragón ha vuelto. Por la mañana, Chifu despierta a sus estudiantes, donde al ver el cuarto de Poe solo creen que éste ya ha renunciado, pero al ir al lugar de entrenamiento, se dan cuenta que éste ya estaba practicando, entonces lo ponen a entrenar con todos y cada uno de los cinco furiosos, donde parece que Poe a pesar de todo disfruta de ver a sus grandes héroes. Mientras que al hacer el turno de Chifu, éste lo manda muy lejos. Después Mandes y Vibura están curando a Poe, donde se dan cuenta que es un panda de buen corazón, mientras que llega a Tigres y le cuenta sobre Tai Long, quien fue encontrado por Chifu y lo cuidó, por lo que lo entrenó y Tai Long quería ser el guerrero dragón, pero al estar listo y haber descifrado los mil pergaminos del Kung Fu, el maestro Owe no lo eligió, ya que parece que vio obscuridad en su corazón. Debido a ello, Tai Long se rebeló contra todos y quería tomar el pergamino por su cuenta, por lo que Chifu quiso detenerlo, pero aún lo apreciaba mucho, así que falló. Debido a ello, el maestro Owe tuvo que intervenir, así que lo dejó fuera de combate para que lo encerraran. Por otro lado, le avisan a Chifu lo sucedido en la prisión, por lo que rápidamente éste le avisa a su maestro Owe, donde este último al enterarse le dice que el guerrero dragón los protegerá, pero Chifu le hace saber que no cree que posea el correcto, aunque pronto le hace ver que si lo entrena correctamente, éste se convertirá. Sin embargo, para acabarla de amolar, Owe le dice a Chifu que le encarga el templo, ya que su tiempo ha terminado, por lo que pronto se desvanece frente a él. Luego, pose gana la confianza de los cinco furiosos con sus comidas, mientras que el panda hace bromas de Chifu, el cual aparece detrás de él. Entonces Chifu les dice lo que pasó, y que Po debe defenderlos de Tailón, por lo que Po al escucharlos sale huyendo, donde Chifu lo alcanza, pero pronto se dan cuenta que él no podrá ser el legendario guerrero, por lo que ambos pierden la esperanza. Al mismo tiempo Tigresa lo estaba viendo todo, así que decide derrotar a Tailón por su cuenta, mientras los otros furiosos también se le unen. Al amanecer, Chifu se da cuenta que puso un gran esfuerzo solo para conseguir comida, por lo que tiene un rayo de esperanza y se lo lleva lejos. Entonces le muestra un lugar sagrado donde nació el Kung Fu, por lo que lo entrena y usa la comida como motivación, así que al pasar de un tiempo Po mejora mucho, y en un encuentro con su maestro demuestra que ella es mucho más hábil. ¡Bien hecho! Por otro lado, los cinco furiosos por fin encuentran a Tailón, quienes tratan de derrotarlo, pero este les muestra que es muy superior a ellos, así que pronto los derrota a todos. Pasa un rato, Po y Chifu vuelven al templo, donde se dan cuenta lo que le pasó a los cinco furiosos, así que pronto Chifu le da el pergamino de Dragón a Po, para que éste se convierta en el guerrero legendario, pero pronto se dan cuenta que éste estaba en blanco. No, ya vale un... Entonces pierden la esperanza de nuevo, y Chifu les ordena que vacune a todos y que él se quedara atrás, para detenerlo lo más que pueda y darles tiempo. Debido a ello, Po regresa con su padre, ¡Mira, guerrero dragón! Quien al verlo carizbajo le revela la receta especial, la cual el ingrediente secreto es nada, por lo que le hace saber que para volver algo especial, solo hay que creer que éste es especial, así que Po rápidamente aplica lo mismo con su pergamino del dragón. Mientras tanto, Tai Lung llega al templo, por lo que se enfrenta a Chifu y después de un buen combate logra vencerlo, mientras que Chifu le dice que siempre estuvo orgulloso de él, pero que todo cambió cuando éste se volvió malvado, así que se disculpa por haber sido un mal maestro. Sin embargo, Tai Lung no quiere escucharlo, y solo le pide que le dé el pergamino del dragón, pero pronto se da cuenta que éste ya no estaba en su lugar, por lo que Tai Lung se molesta y le va a mandar al más allá, pero en ese momento llega Po, quien le dice que lo que quiere lo tiene en las manos, por lo que lo reta que se lo quite. No esperen, estamos perdidos. No obstante, Po se levanta y le regresa al masaje, por lo que pronto Tai Lung se llena de furia, así que sale rápidamente tras él, mientras notamos que se enfrentan y Po trata de proteger el pergamino, así que para motivarse se imagina que éste es comida, y rápidamente va tras él, mientras que Tai Lung cree que el pergamino del dragón le está otorgando poderes. Luego logra derribar a Po, por lo que obtiene el pergamino, pero pronto se da cuenta que éste está en blanco, mientras que Po le dice que él tampoco lo entiende al principio, ya que le hace saber que no hay ingrediente secreto. Tai Lung lo quiere escucharlo por lo que hace sus mejores técnicas, aunque Po parece ser inmune a ellas, y pronto empieza a despertar las habilidades del guerrero dragón, por lo que en un abrir y cerrar de ojos parece que lo empieza a poner en su lugar. Luego se las arregla para lanzarlo muy lejos por el cielo, y al caer le quiere hacer la técnica del meñique, mientras que Tai Lung cree que el maestro Chifu Hama le enseñaría una técnica de esa magnitud, pero Po le hace saber que en realidad él la dedujo solo, así que de movimiento logra derrotarlo, al mismo tiempo que todos se enteran de esto, así que vuelven al pueblo y se dan cuenta que el guerrero dragón lo ha logrado. Después los cinco furiosos le dicen que están orgullosos de él, y lo llaman maestro, en ese momento recuerda a Chifu, por lo que regresa con él y le cuenta lo sucedido, así que su maestro le agradece y lo llama por fin guerrero dragón, pero lo malo es que parece que éste se va de este mundo, aunque pronto se da cuenta que éste solo estaba descansando y Po le hace compañía. ¿Quiere comer algo? Sí. La historia continúa con Po y los cinco furiosos yendo contra el malvado Lord Chen, lo cual lo hacen en Kung Fu Panda 2 del 2011. Esta película comienza con la explicación que hace mucho tiempo los pavorreles dominaban todo el pueblo, gracias a que estos inventaron los fuegos artificiales para las fiestas, pero lo malo es que el siguiente sucesor conocido como Lord Chen se dio cuenta que con los inventos de su familia podría crear muchas cosas más interesantes, con las cuales planeaba expandir su reino. Entonces una divina vio el futuro de Chen frente a sus padres, a quienes les explicó que si seguía por ese camino un día sería derrotado por alguien de blanco, por lo que Chen al saber esto va contra todos los pandas, así que los padres al saber de esto lo desterraron del lugar, pero Chen juró que volvería. Muchos años después vemos que los secuaces de Chen estaban por terminar con su gran plan, pero en ese momento se les termina el metal, por lo que Chen le pide a sus secuaces que salgan a buscar pueblos que tengan de este material. Por otro lado vemos a Po pasar tiempo con los cinco furiosos, donde hace algunas maniobras con la comida y los deja impresionados, en ese momento pues llamado ante el maestro Chifu, por lo que va con él y se le enseña que el maestro Abuel enseñó cómo tener la paz interior. Entonces le dice que el siguiente paso en su entrenamiento es justamente eso, para que así domine el poder del universo, pero son interrumpidos por Tigresa quien les dice que han llegado unos ladrones al pueblo. Al mismo tiempo en el pueblo llegan los secuaces de Lord Chen, quienes empiezan a llevar todo el metal que se encuentran por el lugar, así que al tenerlo todo reunido están por irse, pero en ese momento llega Po con los cinco furiosos. Mientras que ellos no pueden creer que haya un panda en este lugar, empieza el enfrentamiento donde todos demuestran sus habilidades en el Kung Fu. Sobre todo Puken demuestra que ella es muy hábil. Cielos, que macizo. Luego parece que tiene la situación controlada, mientras que Po les dice que se hace cargo del último, pero cuando éste se le acerca nota que trae un tatuaje muy peculiar, el cual parece que le trae recuerdos de su madre, por lo que el panda se distrae, lo derriban y se terminan llevando todo el metal. Debido a ello Po va con su padre Pink, a quien le confiesa lo sucedido y ésta le confiesa que es adoptado, ya que le confiesa que un día lo encontró en una canasta de rábanos que le dejaron afuera, por lo que decidió cuidar de él, bañarlo y darle de comer, así que al pasar del tiempo se convierte en el hijo que nunca tuvo. Mientras que Po se queda pensativo ya que no entiende de dónde proviene, y además no sabe dónde están sus verdaderos padres. Por otro lado, Lo Chen llega a su antiguo palacio, donde les dice a todos que se retiren ya que él es el heredero por derecho. En ese momento, un rinoceronte quien es el rey actual se defiende muy bien con su Kung Fu, pero Chen les muestra que el Kung Fu es cosa del pasado, ya que ha creado un gran invento con el cual lo derrota muy fácilmente. La noticia llega al maestro Chifu, por lo que manda a sus discípulos para detenerlo, o si no será el fin del Kung Fu. Al mismo tiempo le dice a Po que la paz interior es la clave para ganar, mientras que Ping le da una mochila con cosas para su viaje, donde parece que fue está pensativo sobre su pasado. Debido a ello ya no le dice padre a Ping. Mientras van de camino, Po quiere practicar su paz interior, pero... Bueno, Tigresa tiene que enseñarle un poco. Además se da cuenta que la mente de Po está pensativa, ya que éste no deja de pensar en su pasado, aunque no tiene mucho tiempo de hablar sobre ello ya que llegan a la ciudad. Mientras tanto Chen está contento de recuperar parte de su reino, mientras que la divina le vuelve a leer su futuro, donde el malvado se da cuenta que su futuro sigue siendo el mismo, ya que se da cuenta que sigue perdiendo contra un guerrero de blanco. Chen no le cree nada, pero en ese momento llega uno de sus secuaces, quien le dice que se toparon con un panda quien se hace llamar el guerrero dragón. Luego Po y los demás tratan de infiltrarse en el lugar, donde parece que Po no es muy bueno en ello, mientras que ayudan a una oveja con un malvado. Después la oveja agradecida se mete en su botarga, donde les dice a dónde deben de ir ya que deben rescatar al maestro buey y al maestro cocodrilo. Entonces logran llegar a las celdas, pero el maestro buey y el maestro cocodrilo no quieren salir, ya que creen que se ha llegado el fin del kung fu, y que si van contra Chen este derribar a la ciudad es ser necesario. Al mismo tiempo llegan los malvados quienes quieren derribar a Po, pero... Pronto se dan cuenta que no está solo y salen huyendo. Debido a ello van tras él donde Po se las arregla para derribarlo, aunque lo malo es que se dan cuenta que este no estaba solo, así que pronto los acorralan. Al mismo tiempo Po menciona que las esposas que le pusieron son como las de ocho puntos que le pusieron a Tai Long. Después llegan con Chen donde Po se deshace del invento del malvado, pero pronto se da cuenta que el verdadero es mucho más grande, así que Chen lo va a usar para derribar a Po y a los demás. Pero Manty los engañó a todos así que no lo permite. Gracias a esto se liberan y pronto se las arreglan para destruir el invento de Chen, mientras que Po tiene más recuerdos de su pasado, y recuerda que Chen estuvo el día que perdió a sus padres, por lo que se distrae y el malvado se le escapa, así que se dan cuenta que tiene muchos más artefactos, por lo que pronto se ven en problemas. Después Tigresa deja a Po en las celdas, ya que se está distrayendo mucho y podría ponerse en riesgo, mientras Po le dice que le gustaría ir con ellos, ya que Chen podría saber de dónde viene y quién es él, por lo que Tigresa lo abraza y le dice que ellos lo arreglarán, así que solo se van y lo dejan ahí. ¡No creo! Entonces los cinco furiosos salen por su lado, mientras que Po se va por otro camino, así que pronto se encuentra con Chen donde éste no le quiere contar la verdad de lo que pasó ese día, mientras que Po por no quererle hacer nada solo se ven problemas. Luego Po logra levantarse y acorrala a Chen, pero éste le dice que con la verdad nunca resolverá nada, aunque solo lo dice de nuevo y usa otro de sus inventos, con el cual logra darle a Po y los cinco furiosos solo ven como lo envía muy lejos. Al mismo tiempo el maestro Shifu tiene un mal presentimiento de que algo le pasó a Po, por otro lado Po se ha encontrado por la Divina, quien lo cura y le cuenta lo que hizo Chen en el pasado para asegurar su futuro, donde Po se entera que sus padres se sacrificaron para ponerlo a salvo. En ese momento Po por fin logra concentrarse al máximo, así que empieza a dominar la paz interior, por lo que ve recuerdo de su pasado donde su madre se despidió de él para salvarlo, así que distrajo a los secuaces de Chen para alejarlos de él, y así fue como llegó a la canasta que llegó a Ping. La Divina le dice que su pasado es muy aterrador, pero que lo que importa es él ahora y quién quiere ser, por lo que Po comenta Por otro lado vemos que Chen tiene los cinco furiosos, y está seguro que pronto conquistará todo China, ya que tiene muchos barcos listos para ello, aunque en ese momento todos se dan cuenta que Po ha vuelto. Entonces Po se las arregla para liberar a sus amigos, por lo que pronto van contra los malvados, donde se dan cuenta que se les unen el maestro Güey y el maestro Cocodrilo, puesto que el maestro Chifu los convenció, así que se dan cuenta que hacen un buen equipo. En ese momento Chen quiere que derriben a todos en el campo, pero el líder Lobo se niega ya que hay muchos de los suyos, por lo que Chen lo derriba y lo hace el mismo, donde Tigresa se sacrifica para que no le den a Po. Luego Po se da cuenta de lo sucedido, por lo que se para sobre un tablón mientras que Chen lo ve como un reto, así que pronto le lanza uno de sus mejores metales, pero Po les muestra a todos que ha dominado la paz interior, así que desvía sus propios metales para darle a sus barcos, por lo que después de unos cuantos movimientos logra derribarlos a todos. Después Po trata de convencer a Chen de cambiar, pero este no parece entender así que va contra él, por lo que en medio del caos Chen se va al más allá él solo. Después se da cuenta que Tigresa está bien así que le da un gran abrazo, mientras que los demás le agradecen a Po por todo. Más tarde el señor Ping está preocupado, ya que tal vez Po nunca vuelva a visitarlo, pero en ese momento Po regresa, quien le dice que ya descubrió su pasado y cómo es que este llegó ahí, por lo que le confiesa que ahora sabe quién es en realidad. Gracias a esto hacen las paces, así que se preparan para hacer de comer juntos como lo hacían antes. Fin. No esperen, en una escena final vemos que a lo lejos del reino está un lugar oculto, donde el padre de Po parece que está bien, el cual tiene el presentimiento de que su hijo también está bien. Después Po descubre a su padre y la aldea oculta de los pandas, donde junto a sus amigos se enfrentan a ser del inframundo conocido como el maestro Kai, todo esto en Kung Fu Panda 3 del 2016. Esta película comienza en el mundo más allá de los vivos, donde volvemos a ver al maestro Ogui, el cual está meditando con su paz interior, pero de repente es interrumpido ya que él le cayó una espada a alta velocidad. Por suerte logra detenerla sin ningún problema, pero parece que llega otra por lo que el maestro Ogui se las arregla para detenerla también, mientras se da cuenta que es su archirrival conocido como el maestro Kai. En ese momento el maestro Ogui le dice que su batalla terminó hace muchos años, pero Kai le hace saber que ha vuelto por la revancha, por lo que se lanza sobre él y le muestra que ya no es el mismo de antes. El maestro Ogui le dice que ha mejorado mucho, pero también le muestra que él también tiene muchos trucos bajo la manga. Aunque en ese momento Kai le hace saber que ha tomado el chi de los maestros de este mundo, así que pronto se las arregla para tomar el de Ogui, ya que sabe que con él podrá volver al mundo normal. Entonces el maestro Ogui con sus últimas palabras se sabe que dejó a alguien en el otro mundo que lo hará pagar su merecido. Kai termina de tomar el chi de Ogui y menciona que también tomará el guerrero aprendiz que dejó, al mismo tiempo que lo vemos teletransportarse. Por otro lado vemos a Po, quien está de camino junto a los cinco furiosos ya que parece que tienen una misión, la cual es solo pedir el desayuno, mientras que todo mundo quiere al guerrero dragón. Luego vemos que a todas las partes donde Vanpo quiere que hagan sus poses de entrada, pero los furiosos creen que está exagerando, mientras Po antes de entrar se topa con el maestro Chifu, el cual le muestra como es una verdadera entrada. Después Chifu les dice que a partir de ese día ya no será más su entrenador, ya que los entrenamientos serán impartidos por el guerrero dragón. Po no puede creerlo y cree que debería ser tigresa o alguien más, pero Chifu le dice que tiene que ser él. Luego Chifu al ver que no quiere hacerlo le muestra su salida magistral, mientras que los furiosos se ponen a sus órdenes para empezar con los entrenamientos, pero pronto se dan cuenta que no es muy bueno en ello y todos terminan machacados. Luego los patos guadas del templo mencionan que no pueden creer que el maestro Ogui lo haga elegido a él, y además que el maestro Chifu le haya confiado a los entrenamientos. Después se pone carizbajo pero pronto se topa con Chifu, quien le dice que sabe que no le fue muy bien, pero también le hace saber que debe tener fe en sí mismo, ya que por algo fue elegido por el maestro Ogui, mientras Po no siquiera sabe en realidad qué significa ser el maestro dragón. Además le hace saber sobre el Chi, el cual es la energía que emana del espíritu, técnica que el maestro Ogui se enseñó a hacer hace mucho tiempo tras meditar 30 años en una cueva, lo cual es lo que debe aprender él para dar el siguiente paso. Por otro lado vemos a K llegando al mundo de los vivos, donde saca el Chi de los maestros que dominó y los manda a buscar a Po, mientras que este último se está bañando con sus muñecos, por lo que el maestro Ping al verlo preocupado trata de levantarle los ánimos, en ese momento parece que alguien rompe el récord de la comida de Po, quien es otro panda llamado Li-chan, quien menciona que está buscando a su hijo y Po también menciona que perdió a su padre, pero parece que no se dan cuenta que son ellos. Entonces al escuchar a los demás se dan cuenta de la verdad, por lo que se abraza mientras que Ping está algo celoso, ya que parece que Po está muy emocionado con su padre, quien le dice que hay muchos más pandas en una aldea secreta entre las montañas. Luego van a ver las cosas sagradas del templo, donde ambos terminan jugando con las cosas legendarias de los maestros antiguos, y Po está muy contento jugando con su padre, aunque pronto se dan cuenta que los descubren Chifu y los demás. Entonces Po les presenta a su padre pero no hay tiempo de nada, ya que suena la alarma en el pueblo por lo que van tras ellos, donde se dan cuenta que son los antiguos maestros del Kung Fu, así que les empieza a costar un poco derrotarlos. Al mismo tiempo Li-chan se da cuenta que Po se está arriesgando mucho, en ese momento atrapando a los maestros donde Kai se comunica con ellos, y les dice que irá por el guerrero dragón y por todos los aprendices de Ouwei. Luego Chifu cree haber leído algo sobre Kai, por lo que abre un pergamino del maestro Ouwei, quien escribió que tenía un gran amigo antes llamado Kai, quienes juntos combatían codo a codo contra los malvados, pero que un día terminaron muy afectados y por casualidad terminaron en las montañas con los pandas, quienes los curaron y se dieron parte de su Chi, técnica que después les enseñaron a ellos también. Sin embargo Kai quería ese poder solo para él, por lo que se enseñó a robarlo y trató de absorber a todos, por lo que el maestro Ouwei se las arregló para derrotarlo, entonces Po cree que debe enseñarse a ser el maestro del Chi para vencerlo, mientras que Lichan le dice que lo acompañará a la aldea para enseñarle, ya que debe comportarse como panda para poder lograrlo. Mientras que Chifu manda a Gruya y a Amante se investigan la posición del enemigo, al mismo tiempo que Po va de camino a la aldea del panda, donde se da cuenta que su padre Pink va infiltrado entre ellos, pero Lichan le permite acompañarlos, ya que parece que es de fiar. Pasa un rato y llegan a la aldea oculta de los pandas, donde Po ve a muchos como él quienes contentos van a saludarle. Bueno, tienen que tomar un pequeño descanso antes de continuar. Luego Po se da cuenta que los pandas ruedan por todos lados para moverse de sitio, por lo que este parece intentarlo. Después una de los pandas le echa los perros a Po, pero parece que este no está muy interesado. Por otro lado, Gruya y Mantis ven a otros maestros, los cuales van contra Kai, por lo que rápidamente quieren ayudarlos, pero parece que pronto atrapan a Mantis, mientras que Gruya trata de defenderse pero también es atrapado. Mientras que Po trata de llevar los entrenamientos que le pone su padre, los cuales son como comportarse como panda, mientras que en un descanso Lichan le muestra una foto de su madre, por lo que ambos recuerdan como la perdieron aquel día. Por otro lado, Kai llega al templo de Chifu, donde tratan de enfrentarlo, pero este demuestra que es muy hábil. Además, Saka Mantis y Agrulla para que le ayuden, por lo que pronto los empiezan a absorber a todos, mientras usa la misma estatua de Owe para destruir el templo. Al mismo tiempo que Chifu manda a Tigresa a avisarle a Po, esperanzado a que este ya sea el maestro del Chi. Luego Kai absorbe a Chifu y Tigresa se va del lugar. Pasa un rato, Tigresa llega con Po, a quien le cuenta todo lo que pasó, así que los pandas se empiezan a evacuar, mientras que Po le pide a su padre que le enseñe todo sobre el Chifu, ya que en todos esos días solo se enseñó como ser un panda, pero su padre le confiesa que no sabe como hacerlo, ya que solo le dijo eso para que se fuera con él a la aldea, y no se arriesgara más con eso del Kung Fu. Debido a ello, Po empieza a practicar por su cuenta, mientras que ambos padres se dan cuenta que Po lo necesitamos, mientras que Tigresa cree que no está pensando con claridad, pero el panda tiene su técnica del mellique, la cual empieza a usar contra Kai, aunque Tigresa le hace saber que con todos los maestros que dominó, no podrá llegar a él. En ese momento llegan sus padres, quienes creen que entre todos los pandas podrán derrotarlo, por lo que Po empieza a entrenarlos mejorando sus mejores habilidades, y crean un plan para recibirlos. Pasa un rato, Kai llega a la aldea panda, donde se encuentra con el guerrero dragón por lo que manda a sus maestros, pero Po junto con sus amigos les empiezan a dar una lección, entonces Po aprovecha y logra tomar la mano de Kai, por lo que piensa hacer la técnica del meñique, pero pronto se da cuenta que esta no funciona, ya que Kai le hace saber que solo funcionan los vivos, por lo que todo el plan se reúna y Kai empieza a tomar ventaja, donde derriba a Po y este le dice a los demás que mejor huyan. Kai los acorrala a todos y Po cree que les ha llegado su fin, pero pronto tiene una idea así que hace la técnica de distracción de Chifu, así que logra acercarse a Kai y lo abraza, donde hace su técnica del meñique pero a sí mismo, por lo que libera mucha energía y ambos terminan en el mundo de los espíritus. Debido a ello Kai furioso va contra Po, a quien pronto empieza a derrotar y está por absorberlo, pero su padre y los demás sin saber cómo logran transferirle parte de su chi, por lo que Po se fortalece y se convierte en el guerrero dragón, super saiyan ultra instinto, quinta postura de respiración, sharingan infinito, sensei master supremo de los seis caminos, y con ese gran poder logra derrotar a Kai. Entonces Po le transfiere por unos instantes su chi, por lo que pronto logra liberar a todos, mientras que Kai no soporta esa inmensa energía y pronto es borrado de este mundo. Luego Po se encuentra con el maestro Awe, que le dice que se ha convertido por completo en su sucesor, así que le deja su báculo sagrado con el cual podrá volver. Gracias a esto se despide del maestro Awe y activa el báculo sagrado para volver con los demás, quienes están contentos que volviera Po, quien pronto empieza a enseñarles a los demás los nuevos conocimientos sobre el chi. La historia continúa con la entrega más reciente, donde Po conoce a una nueva aliada y se enfrenta a la villana conocida como la camaleona, la cual trae de regreso a muchos villanos del pasado, todo esto en Kung Fu Panda 4 del 2024. Esta película comienza con una mina donde aparece Tai Long, quien les dice que ha vuelto y irá contra todos con tal de conseguir sus metas, no importando que sea el mismísimo guerrero dragón el que quiera interponerse. Por otro lado vemos al señor Ping, el cual está preocupado porque no ha visto a Po por un rato, mientras que Lee Chang, quien es el padre biológico de Po, lo tranquiliza, diciéndole que el guerrero dragón no le teme a nada, y que tal vez solo está en una de sus misiones. Al mismo tiempo vemos que efectivamente estaba yendo contra una mantarraya villana, a la cual se enfrenta y logra derrotarse sin ningún problema, ya que notamos que sigue usando sus grandes movimientos, así que pronto la trapa les devuelve las cosas a los aldeanos. Gracias a esto todo el pueblo está contento con el panda, mientras que estos le piden autógrafo pero Po sin querer termina firmando la frente del maestro Chifu. Luego Po les muestra a los demás que el bastón sagrado que les dejó el maestro Ogway, por lo que está muy orgulloso de ser el guerrero dragón. Al mismo tiempo le preguntan si los cinco furiosos asistirán al evento que habrá esta tarde, donde parece que seleccionarán al guerrero dragón, pero Po les dice que cada uno de ellos está en una misión súper importante alrededor del mundo, por lo que no asistirán pero que aún así les llevo unas fotografías para que no los olviden. Luego el maestro Chifu cree que solo está perdiendo el tiempo, así que debe darse prisa para elegir al siguiente elegido, mientras lo apresura para que se vaya pero Po cree que solo está bromeando, ya que él aún quiere ser el guerrero dragón, pero pronto nota que habla muy en serio. Entonces el maestro Chifu trata de hacerle ver al panda que ahora debe buscar su camino como guía espiritual, tal cual como alcanzó la grandeza el maestro Ogway, pero parece que el panda no se ve muy seguro. Luego se llega a la hora del evento, donde llegan muchos guerreros de muchas partes del mundo, quienes hacen la demostración de sus habilidades y muchas de ellas dejan impresionado a Po, mientras que el maestro Chifu comenta que ha llegado a la hora de que Po elija a su sucesor. Entonces Po algo inseguro empieza a verlos, mientras su dedo poco a poco empieza a apuntar al mismo, diciendo que el destino lo ha vuelto a elegir a él, lo cual no le agrada para nada esa decisión a Chifu, y mucho menos a los candidatos. Debido a ello, el maestro Chifu lleva a Po a la zona donde el maestro Ogway siempre se concentraba y lograba una gran conexión espiritual, por lo que le pide que medite lo que sea necesario para encontrar las respuestas que busca, pero lo malo es que por más que lo intenta, solo tiene distracciones de muchas ideas en su cabeza, sobre todo las que hablan de comida. En ese momento parece que le va a llegar la inspiración, por lo que cree que lo logrará pero se da cuenta que solo fue el viento, el cual le arroja algunos pétalos en su boca. Al mismo tiempo alcanza a ver a alguien muy sospechoso que se dirige al templo de los objetos sagrados, así que Po rápidamente se dirige al templo, donde parece que es una ladrona conocida como Chen, mientras que Po la descubre entre las cosas y le pide que se detenga. Rápidamente Chen se niega por lo que Po hace saber que él es el guerrero dragón, por lo que le dice que no tiene escapatoria. No obstante Chen parece algo confundida, ya que no cree que él sea el guerrero dragón, así que surge el enfrentamiento entre ellos donde notamos que la zorra es muy hábil, mientras que Po trata a toda costa que no dañe los objetos sagrados del lugar. Entonces ve que el jarrón que siempre rompe está en peligro, pero pronto se las arregla para salvarlo, mientras que Chen sigue yendo contra él, así que Po hace uno de sus movimientos y sin querer termina derribando el jarrón, por lo que rápidamente se pone furioso con ella, pero pronto se da cuenta que se le pasó la mano con Chen. No obstante se da cuenta que esta solo estaba fingiendo, así que rápidamente lo derriba con facilidad, así que la ladrona le quita el bastón sagrado y se lo quiere llevar, por lo que Po rápidamente se pone furioso, se pone las pilas y pronto va contra ella, a la cual pronto encierra con sus habilidades, así que la entrega con los guardias para que estos se hagan cargo. En ese momento aparecen los mineros del inicio, quienes le dicen a Po sobre lo ocurrido en la mina, y cómo es que Tailon ha vuelto para hacer de las suyas, mientras que Chen le dice que ya sabe cosas, así que podría ayudar, pero Po prefiere ignorarla. Después Po va a la mina y se da cuenta de las pisadas que dejó Tailong, las cuales nota que son muy extrañas, ya que estas parece como si cambiaran de forma, por lo que decide ir con Chen a su celda para que esta le cuente lo que sabe. Entonces Chen le cuenta que en realidad es una villana llamada la camaleona, la cual se puede transformar en la forma que ella quiera. Po quiere ir a buscarla, pero rápidamente se da cuenta que no sabe dónde encontrarla, mientras Chen le dice que sabe dónde pueden encontrarla, por lo que se ofrece llevarlo a cambio de su libertad. Entonces Po decide confiar en ella, pero el maestro Chifu no se ve muy seguro, ya que cree que no debería confiar en ella, además de que él debe concentrarse para elegir al siguiente sucesor, pero Po no lo escucha y sigue su camino con Chen. Por otro lado vemos que hay una reunión de ricachones, donde tratan de conspirar contra la camaleona, ya que parece que esta les cobra muchos intereses, pero algunos no están muy seguros ya que ella podría estar entre ellos, lo cual justamente es lo que está pasando, ya que la camaleona revela que estaba frente a ellos, entonces les dice que las cosas serán a su manera, mientras que se transforma en un gran elefante para que vean que habla en serio, así que no les queda de otra que aceptar y se van del lugar. Por otro lado vemos que los padres de Po están preocupados por su hijo, así que juntos se ponen de acuerdo por ir a buscarlo, ya que quieren ayudarlo, mientras que Po y Chen llegan a la ciudad donde está última segura que la encontrarán, luego entran a un restaurante el cual no se ve muy seguro, ya que también es de apuestas y parece que hay muchos malhechores, mientras que Chen se las arregla para ganar algunas ganancias, así que consigue mucha comida para ellos, pero lo malo es que Po sin querer hace que descubran a Chen como esta es una tramposa, debido a ello se crea todo un caos en el lugar, pero por suerte ellos con sus habilidades logran controlar la situación, así que los vencen a todos, ya que notamos que Po hace uso de su bastón sagrado, además de que nos damos cuenta que les terminan tirando el changarro abajo, al amanecer parece que los padres de Po también se están acercando al pueblo, donde estos tienen algunos problemas, bueno parece que no son tan graves, mientras que Po y Chen siguen su camino, donde ambos se dan cuenta que son huérfanos, así que parece que se entienden mejor entre ellos, mientras que la camaleona ya está reuniendo las cosas necesarias para cumplir con sus objetivos, mientras que Chen le muestra la entrada al lugar donde parece que estará más cerca de la camaleona, donde Po se da cuenta que hay muchos tipos de comida, mientras que Chen le muestra que hay muchos secuaces de la camaleona, por lo que le hace saber que deben tener cuidado, al mismo tiempo que Po se da cuenta que es de las ladronas más buscadas, pero ella le asegura que solo lo hizo para poder salir adelante, al mismo tiempo parece que la descubren, por lo que se ven en problemas mientras que nadie conoce al guerrero dragón, así que los atrapan pero por suerte logran escapar, así que tratan de huir de ellos y empieza la persecución por todo el pueblo, luego Chen le muestra un pasadizo secreto donde logran ocultarse de ellos, pero lo malo es que en el lugar hay muchos malvados, donde Po tenía un pequeño inconveniente con algunos enanos, después llegan más ladrones por lo que se ven en más problemas, en ese momento el maestro Shifu se conecta con él, y le dice que no todos los enfrentamientos tienen que terminar con movimientos de Kung Fu, por lo que Po trata de hablar con ellos así que calma la situación un poco, por otro lado los padres de Po llegan al restaurante Casino de antes, donde en el lugar se dan cuenta que son los padres de Po, por lo que quieren hacerles pagar por lo ocurrido, mientras que Lee Chen trata de calmar la situación con su imponente tamaño, lo cual logra ya que desbalancea la casa, aunque nos damos cuenta que al irse la vuelven a tirar, volviendo con Po y Chen llegan a la base de la camaleona, donde Po antes de entrar le agradece por toda la ayuda, así que parece que se vuelven buenos amigos, entran al lugar donde Po no parece muy sigiloso, así que este empieza a causar muchos ruidos, pero la gota que derrama el vaso es un pequeño gas, por lo que tienen que salir a toda velocidad, entonces atrapan a Po en una jaula donde Chen intenta sacarlo, mientras que Po le confía el bastón en lo que logran abrir la jaula, pero pronto se da cuenta que esta lo traiciona, y esta le entrega el bastón a la camaleona, quien comenta que ella ha sido su fiel secuaz desde que la conoció, Po le pregunta a la camaleona por qué lo hace, mientras que esta le dice que al ser bajita nadie creía que lograra grandes cosas, así que se convirtió en una gran hechicera temida por muchos para demostrar lo contrario, y que ahora que tiene el bastón sagrado podrá seguir con la siguiente fase, al mismo tiempo también le muestra que puede transformarse en muchos personajes, Po intenta salir pero solo termina cayendo al sótano, donde hay muchos secuaces de la camaleona por lo que se enfrenta a ellos, trata de escapar y luego encontrar una salida, donde Chen arrepentida le quiere regresar el bastón, pero la verdadera Chen aparece detrás de él mientras que la camaleona lo arroja lejos, por lo que nos damos cuenta que perdemos a Po, sin embargo por suerte logra agarrarse una rama, pero lo malo es que llegan más secuaces, aunque para su buena suerte llegan sus padres, así que estos le echan la mano, Po está confundido mientras que los padres le levantan los ánimos, por otro lado la camaleona prepara su sala, donde abre un portal y trae de vuelta a Tailón del inframundo, a quien le dice que necesita de sus habilidades, pero Tailón le dice que no quiere ayudarle, así que se enfrenta a muchos de los secuaces, donde Tailón demuestra que sigue siendo muy hábil, pero lo malo es que la camaleona literalmente quería sus habilidades, por lo que las absorbe ella misma y lo vence con uno de sus propios movimientos, en ese momento nos damos cuenta que Chen se ve arrepentida, así que va a buscar a Po para disculparse y pedirle otra oportunidad, por lo que tiene que abrazarlo para que la perdone, luego Po se adelanta mientras que Chen y los padres van con los ladrones del pueblo, donde tratan de convencerlos de que los ayuden para detener a la camaleona, por lo que Chen con un discurso motivador logra convencerlos, mientras tanto la camaleona toma más y más habilidades de los guerreros legendarios, en ese momento Po llega con los atrapados, donde Tailón le dice que no cree que pueda vencerla, al mismo tiempo los ladrones se están infiltrando en el lugar, los cuales derriban a los secuaces, mientras que Po se enfrenta a la camaleona quien le devuelve su bastón, ya que le dice que ya no lo necesita, ya que tiene todas las habilidades de los demás y lo enfrenta sin ningún problema, al mismo tiempo llega Chen, por lo que ambos ven que la camaleona es una combinación múltiple de habilidades, por lo que se transforma en un ser gigantesco, entonces se ven en problemas ya que esta es muy poderosa, pero el mayor problema es que la camaleona toma la forma de Po, así que Po tiene que enfrentarse a sí mismo, pero lo malo es que lo vence y termina encerrado, debido a ello le confía el bastón sagrado a Chen, la cual logra hacer una conexión con él y logra derrotar a la camaleona, debido a ello Po le dice que ha decidido que ella sea su sucesora, al mismo tiempo la camaleona se levanta, la cual quiere agarrar a Po desprevenido, pero para su mala suerte Po la detecta, así que rápidamente la detiene, y con el mismo movimiento libera a los demás, donde Tylon le dice que tal vez el maestro Owe no se equivocó con él, pasan los días el maestro Shifu no está muy de acuerdo de que Chen sea la siguiente guerrera dragón, pero Po le asegura que ella es la adecuada, en una escena final vemos que regresan los 5 furiosos, los cuales empiezan a entrenar a Chen, si el video te gustó aquí te dejo más sagas como esta, que tengas un excelente día.